Ahorita me platicabas de esta colaboración con Jenny Rivera, que le diste temas y que lo grabó Chiquis y que también lo grabó Jenny. De hecho, lo grabó Jenny en vida. Jenny lo había grabado con mariachi, pero pues lamentablemente dejó de estar en este mundo Jenny y su hija sacó ese tema adelante. Se llama Quisieran Tener Mi Lugar. Pero ese tema yo se lo escribí para Jenny Rivera. O sea, y cuando me dijeron que le iba a grabar Chiquis, ahora se me hizo interesante, ¿no? Porque de hecho, Chiquis creo que esa es la primer canción con la que abre su show, ¿eh? Claro. ¿Cómo fue trabajar con Jenny Rivera? Porque, joder, es una mujer que la vemos y te intimidaba porque era fuerte. Era fuerte. Es que lo que te digo, Jenny tenía su persona y su personaje. Ajá. No era como lo que veías en el escenario. La señora era una señora muy tímida. Era bien agradable. Sí, sí, sí. Pero bien seria. O sea, a la señora, cuando se empezaba ya a echar unos tequilas, ahí sí ya como se convertía en el personaje Jenny Rivera, ¿eh? Ahí sí sacaba ya todo el... Inclusive ya tengo ahí momentos bien bonitos que vivimos ahí juntos. de una forma, pues, ahí conviviendo, echándonos... Agarrando la... Sí, la jarra. Nomás la agarramos desde las 8 de la noche hasta las 6 y 7 de la mañana nomás. Y luego de ahí nos fuimos a comernos un rico menudo. Entonces, cosas bien bonitas que yo viví. Yo viví de las cosas que guardo en mi corazón. Y cuando la señora que le canté una canción de mis composiciones y me dijo, baby, mijo, yo se la voy a grabar, me dijo. Yo le voy a grabar ese tema. Y sí me lo grabó. Se llama Amaneciste conmigo. Ese es un tema muy bonito que ella grabó en el disco de La Gran Señora. Entonces, te digo, mucha gente no sabe que yo también tengo esa parte como compositor. Claro. Entonces, fíjate, era bien buena para tomar, para que a un chavo como tú le diera batería hasta las... No, buenísima. Buenísima para el pisto. De hecho, por ahí circula ese video todavía ahí en YouTube. ¿Y qué le gustaba más tomar? ¿Tequila o qué? Tequila, sí. Tequila. Ese día nos tomamos como 4 o 5 botellas de tequila. Sí, muy buena para tomar tequila. Es que Jenny tiene sangre de Jalisco, pues, jalisciense. Ajá. Y, pues, en Jalisco es el tequila. ¿Qué dices tú que ella siguió y tú dormido en un baño? Ah, pues, esa fue otra ocasión. ¿Otra? Esa fue otra ocasión, pero es que ese fuimos a un concierto en el Auditorio Telmex en Guadalajara. Y en ese entonces su esposo, Esteban Loaise, y yo estábamos tomando Bucana del 21, viejo. Y así, así, o sea, directo. El de Buche. Directo. Y nos sacamos como dos botellas. Entonces, cuando Jenny me invita al escenario a subir a cantar con ella, no, yo andaba bien jarra ya. Ya andaba sin cabeza. Ya traía la cabeza aquí. Ya traía la cabeza yo aquí. No, hombre, andaba, no, hombre, bien jarra. Y, este, ya me subí a cantar con ella. Y después se terminó el concierto. Y se fueron al camerino a hacer el after party, todo el rollo. Pues yo lo único que me acuerdo es que llegué al camerino y viré a un montón de gente, pero así como no sabía quién eran, quiénes eran. Y ya me metí al baño y ahí me quedé como cuatro horas dormido, viejo. Que a mí se me hicieron como media hora, déjame decirte. Me estaban cuidando, obviamente. Claro. Porque la señora dijo, no se metan en ese baño, cabrones. Ese baño es de mi mozo. Ahí está dormido y déjenlo. Ahí déjenlo. Ese es su recámara por ahora. Sí, ahí me quedé bien dormido. Y te digo, dices tú, pues fue un borracherón que me pegué, pero fíjate qué experiencia tan bonita te puedo contar de lo que yo viví. No, qué señora tan agradable. Sí, la verdad que sí. Aparte, buen artista, impresionante la señora. En ese momento, pues, estabas más chavo. Sí, sí, sí. Estoy hablando, tenía, hace qué, unos seis, siete años menos, más o menos, sí.